Cordial saludo para todos. Recuerda suscribirte y compartir la información de tu canal informativo Yo Emprento. El Ministerio de las TIC anuncia subsidios de internet para extractos 1 y 2. Durante 3 años, el extracto 1 podrá adquirir el servicio por un valor de 9.000 pesos. El día de hoy, la Ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció que están trabajando en una convocatoria para ofrecer un millón de subsidios a hogares de extractos 1 y 2. La iniciativa contempla que durante 3 años las familias de extracto 1 paguen por el servicio tan solo 9.000 pesos mensuales y los de extracto 2 tendrán una tarifa de tan solo 19.000 pesos al mes. La convocatoria será en especial en las zonas más apartadas para que tengan la oportunidad de conectarse por 3 años. Esto lo indicó la Ministra. La jefe de la cartera de las TIC señaló que próximamente se habilitará una página web para que los interesados se puedan postular a este beneficio. Entonces, importante, por favor, estar pendientes de nuestro canal informativo Yo Emprendo para que ustedes sean conocedores de esta noticia. Me imagino que va a ser para los departamentos que tienen inconvenientes de conexión para veredas y para aquellas personas vulnerables. Bueno, amigos, muchas bendiciones. Esta noticia es corta, pero muy importante. Recuerden compartir y suscribirse y estar atentos.